Punto crítico para Bitcoin, y es que cada vez que toca estos puntos y rebota en los 67.000, se genera más liquidez por debajo. Madre mía la que se está montando por debajo de estos puntos, creo que en algún momento de estos lo acabará cogiendo. Llevamos dos días rebotando poco, intentando no perder el soporte clave, pero si lo hacemos, ateneos a las consecuencias. Y chicos, la verdad es que las consecuencias en Bitcoin están siendo bastante más livianas que en las Adcoins, que no hemos recuperado tanto las últimas semanas en Abax, en Atom, en Cardano, en Polkadot, en Rose, en Syscoin, en todas las Adcoins, quitando algunas excepciones como pueden ser Lynx, Solana o BNB. Y sin embargo, estamos en cotas mucho más bajas, a un 60, 50 y pico por ciento de máximos. En el directo de ayer aclaré lo que había explicado por la mañana, sin embargo, parece que a varias personas no les ha quedado claro que a mí no me parezca el momento idóneo ahora para tener una Alt Season. Y es que los rendimientos de los bonos están subiendo. Por estacionalidad, en el verano no solemos subir, solemos lateralizar. Porque el verano pasado hicimos lo mismo, Nacho, pero no lo compares con el verano pasado. Vale, mirad esta imagen, con el momento del ciclo de hace cuatro años, cuando estamos en Bull Market, cuando estamos en la mitad del año, solemos lateralizar, como estáis observando. Ya no le vale a estas personas ni que lo compare con el año pasado ni con el mismo momento del ciclo de hace cuatro años. Bueno, pues si no te vale, justamente hace cuatro años, cuando también teníamos en noviembre elecciones, y el movimiento abrupto y rápido y decisivo se dio hacia final de año. Con las elecciones, si ya no te vale esto, pues ya no sé. Evidentemente, este mensaje va dirigido a esas pocas personas que no acababan de entender, ya sea porque están súper expuestas o porque están apalancadas o porque tienen una gestión de riesgo bastante mala. Y por supuesto, no va a aquellas que pensáis diferente a mí y lo ponéis de manera educada en los comentarios. Me refiero a esas pocas personas que el día de ayer incluso llegaron a insultar a un servidor que no tiene mucho sentido. Simplemente hago este paréntesis porque creo que en los comentarios cabe de todo, menos los insultos, que por cierto no me timbla la mano para nada a la hora de bloquear a gente. Y ahora sí, acuérdate de darle un like, de suscribirte porque solo el 30% que ve en estos vídeos estáis suscritos. Entonces, ayudadme, que no os cuesta nada. Recordad que está el sorteito activo hasta este sábado, que solamente tienes que hacerte cuenta en Quant Fury con el código Nacho y fondeando tu cuenta de trading con al menos 50 dólares y en ese momento recibirás esta recompensa. Cuando recibas esta recompensa sabrás que estás dentro del sorteo porque a mí me llegará tu correo y te meteré automáticamente, ya que el premio se dará automáticamente en Quant Fury a tu billetera. Así que no necesitas hacer nada más, ni darme tu correo, ni darme tu número de teléfono, ni nada. Te meto automáticamente en ese momento. Y ahora con todo esto, vámonos al gráfico. Y chicos, ya lo estáis viendo, estamos en este momento. Ya no lo comparo con el momento de hace un año. En verano, normalmente a la mitad del año no solemos tener la subida explosiva que tenemos hacia el final de año o comienzo del Huge Bull, lo que llaman aquí cada cuatro años el momento de Bull Run masivo. Que en 2021-2020 fue hacia final de 2020 y después comienzos del 21, que en 2016 fue hacia finales de 2016 y después en 2017 y que de 2012 fue después de la mitad del año pasando junio, julio, agosto hacia lo más parecido a octubre, noviembre con una corrección para después culminar en 2013. Con la misma temporalidad, por cierto, durante el verano solemos tener movimientos laterales. Movimientos laterales, en este caso esta fue la excepción de que esto no fue lateral y fue bajista porque aquí nos confinaron hace cuatro años y pues esto evidentemente descuajeringó todo el gráfico hacia abajo, pero después hacia arriba, recuperando en julio y en junio los niveles de marzo-febrero, ¿vale? De estas zonas de por aquí. Pero como veis, cuando empieza todo a explotar suele ser más de cara a finales de año. Pasa lo mismo en la bolsa, ¿vale? Pasa lo mismo casi siempre desde noviembre hasta febrero. Incluso se ha estirado a marzo este año por la aprobación en enero mediados de los ETF, pero bueno. Normalmente los años que son bear, pues en diciembre bajamos bastante, bajamos bastante, bajamos bastante, pero los años que son pre-bull, bullrun y el bullrun más masivo el resto de los tres años que son acumulación y subidas, se suelen dar estas subidas de cara a cuando la bolsa se comporta bien y de cara a cuando todo es bonito. Cuando la gente consume en el Black Friday, cuando la gente consume en Navidad, cuando la gente consume hacia finales de año y primeros de enero del año que viene porque tiene paga extra, ¿vale? Cuando todo esto confluye, hay una profecía autocumplida de que la bolsa sube más en este llamado rally de Navidad y después en enero y antes también en noviembre. Este trimestre de noviembre a enero es el cóctel perfecto para que todos los activos, ya sean activos de riesgo tradicionales o criptoactivos, suban. Y más en este momento de ciclo. Si ya no queda claro que esto suele pasar en estos momentos de ciclo, pues yo ya me jubilo, ¿no? Pero bueno, seguimos con lo siguiente. Y acordaos que esto simplemente es, bajo mi punto de vista, un análisis en el cual puedo errar porque todo puede trastocar estos datos. Si por ejemplo se aprueban los formularios S1 de Ethereum antes de lo previsto y tenemos el comienzo de la cotización de Ethereum antes, esto produciría que verano, en vez de ser lateral, tuviéramos un mini rally debido a esto que estamos viendo en pantalla. BlackRock lista el formulario S1 de su ETF y Shares Ethereum Trust, que no me acuerdo el ticker ahora mismo cuál es, bueno, su ETF de spot en Ethereum, el cual requiere cuando empiece a cotizar que BlackRock compre millones y millones y millones de dólares en Ethereum. Esto pumpearía a Ethereum arriba, que hoy está bajando, por cierto, en el corto plazo. Pero de momento no estamos viendo que haya tenido un efecto bastante positivo, sino todo lo contrario. Se descontó al principio una horita, dos, tres, cuatro hacia arriba y después una vela hacia abajo, perdiendo los 3.750 puntos. Ahora veremos dónde estamos. Por cierto, mañana datos importantes, PCE, le voy a especificar los datos de lo esperado y demás mañana por la mañana, gasto personal y beneficio personal, no sé cómo llamarlo, personal income y personal spending. Por otro lado, y aquí dando un poco de salseíto para quien le interese a esta sección del vídeo, las pérdidas no realizadas de los bancos desde que se empiezan a subir los tipos de interés han sido millonarias, más de 600 billones con B de dólares en pérdidas no realizadas en la banca de Estados Unidos. Con los tipos de interés los bancos ganan más, sí, pero su deuda, que también tienen muchísima deuda, pues vale muchísimo más y tienen que dar más intereses a la gente cuando hace depósitos y demás. Así que a veces no sale del todo bien, como estáis viendo en esta imagen de por aquí. Por otra parte, el fondo de Cathie Wood de Arkinvest, no sé qué lío ayer, que ha comprado 451.000 acciones de paz de esta empresa, y la acción fuera de mercado cuando cerró a las 10 de la noche empezó a bajar casi un 30%, fuera de horario. Dice por aquí impecable timing, un timing impecable, una sincronización impecable. Ya estáis viendo que Cathie Wood últimamente no tiene mucho accuracy, no tiene mucha puntería en lo que es las inversiones, pues aquí lo vemos. Por otra parte, Walgreen Boots Alliance, WBA es el ticker, su precio más bajo desde el 97. No estoy exagerando, no lo veis bien, pero bueno, aquí sí que lo veis. Así que esto cuidadito con ello porque puede estar muy barato, pero un precio que tenía hace 30 años quiere decir que esta acción está bajando a marchas forzadas y que no creo que se comporte bastante bien. Y por último, el zumo de naranja, los futuros de esta, podríamos llamarlo commodity, han alcanzado, han golpeado el máximo histórico. Esto nos recuerda a la que acabo hace un mes, luego ya sabemos lo que pasó. También quería comentaros, chicos, que los futuros, y esto está tirando la bolsa abajo, muy importante, aunque estemos en la sección de Quant Fury, los futuros del TLT, los futuros del SAI, los futuros del IEF y todos los fondos de renta fija, más que futuros en la preapertura de mercado, pues están rebotando un poco, pero el día de ayer bajaron muchísimo y también el martes. ¿Qué está pasando? Pues que se está descontando que no se bajen tipos hasta noviembre prácticamente. Esto ayer tiró a la bolsa abajo y esto también tiró, bajo mi punto de vista, ayer al resto de activos de riesgo, es decir, Bitcoin y el resto de criptoactivos. El sesgo de pensar que no se van a bajar tipos hasta dentro de bastante tiempo, creo que nos da una oportunidad para comprar estas cosas. Yo lo estoy comprando en Quant Fury porque aquí tengo este tipo de operativa, simplemente una orden en long te da dividendos mensuales y yo estoy encantado tanto con el TLT como en el SHY, el SAI, ¿vale? Por supuesto no es consejo de inversión, pero solo te cuento que cabe la posibilidad de invertir en este tipo de instrumentos de productos financieros, DTFs, en Quant Fury. Y como veis, esto ayer descontó que los rendimientos de los bonos van a subir. Y es que el rendimiento del bono a 10 años casi alcanza el máximo que vimos en abril, cuando vimos un suelo bastante acusado con esa corrección de la bolsa, ¿verdad? Y esto pues ha hecho que ayer Bitcoin, como estamos viendo en el gráfico, tire hacia la zona de soporte. Y por cierto, vámonos ya con el gráfico porque tenemos muchas cosas que comentar. Y es que como estáis viendo, bueno, ahora parece que salva esta vela horaria, ya que pues se ha ido a los mínimos del día de ayer. Pero cuidadito porque estaríamos a punto, parece que no lo vamos a hacer ahora, menos mal, estaríamos a punto de romper esta línea de tendencia que viene desde los 56.000 dólares en Bitcoin. Si esto sucede, nos iríamos a la verga, ¿vale? Iríamos seguramente a la zona de 65.900 y demás. Y no descarto ir a la zona de 64.63. Pero de momento lo que estamos viendo es que salva esta vela, pero vamos, récord de volumen en las últimas 14 horas. Parece que entran compras, parece que esta zona es interesante, pero no me fío ni un pelo. Ya decíamos el otro día que después de haber limpiado estos puntos y de haberse ido hacia atrás, la pinta era bastante mala, pero es que fijaros en esta imagen, chicos. Cada vez que rebota en estos puntos, ya sea ahora, ya sea dos veces ayer, ya sea anteayer, ya sea anteayer por la mañana, vemos que va dejando liquidez pendiente cada vez más y más entre los 66.000 y los 67.000, ¿vale? Si cada vez que toca estos puntos rebota, es bueno. Ahora bien, yo lo que quiero ver después de un rebote de estos, o después de un rebote de estos, o después de un rebote de estos, es momentum hacia arriba e interés. Pero si la bolsa no realiza estos movimientos, y lo único que hace Bitcoin es no acompañar a ningún movimiento de la bolsa, porque no existe. Limpiar puntos anteriores e irse hacia atrás, limpiar puntos anteriores e irse hacia atrás, la pinta que tiene es malísima, porque es una bajada sana, una bajada que también limpió estos puntos, de hecho limpió este máximo de por aquí, se fue hacia atrás, limpia, se va hacia atrás, limpia, esperemos que ahora no se vaya hacia atrás. Las bajadas sanas suelen no dejar huecos arriba, ni ineficiencias, ni liquidez, para bajar de manera ordenadita, y con un momentum bastante claro, bajista, y con una dirección bastante clara. Por lo tanto, cuidadito, porque no tengo todas conmigo, aunque veamos esta mecha, de que consiga las siguientes horas, o el día de hoy, rebotar y no perder estos puntos. ¿Y qué es lo que está sufriendo en este contexto? Que hoy no hablaremos de medio plazo, pero hablaremos de corto plazo. O básicamente, las altcoins. En gráfico de un día, vemos que al final Atom tuvo una ruptura falsa, que en gráfico de una hora, pues se ha tenido en las últimas dos horas, una bajada en cuestión de dos horas, de 8,68 a 8,50. En el caso de Cardano, también ha perdido estas zonas, que ayer decíamos, cuidado si las pierde. En el caso de Abax, pues también ha perdido estas zonas bastante importantes. Muy mal, esperemos que recupere, porque si no, en el caso de Ethereum, incluso peor, porque no recupera mucho con esta vela, y pierde toda la zona que teníamos de soporte, de este día, de 3.740, 50, por ahí. Y de momento, en Ethereum, vemos claramente, pues un canal bajista, que no hace falta dibujarlo, simplemente, pues ya podéis dibujarlo vosotros, en vuestro gráfico, y que cada vez que rebota en la base, se va hacia arriba, y cada vez que rebota en el techo, se va hacia abajo. Creo que aquí deberíamos acabar de llegar a la base, de esta zona, e incluso no descarto, pues llegar a la zona de 3.600. Sería bueno limpiar todo esto, para subir más sanamente, o corregir. Pero en el corto plazo, la verdad es que estamos en un punto límite, peligrando, haciendo peligrar varios niveles clave, dentro de todo este cóctel de corto plazo, bastante peligroso. Y es que esto se debe a que hier la bolsa, debido a esos rendimientos de los bonos, como estamos viendo en esta imagen, pues tuvo una jornada bastante mala, y hoy en los futuros, ha seguido cayendo. Como vemos en gráfico diario, parece que este techo, simplemente es un techo superior a este, y cuidado si nos vemos ahora, una corrección de este tipo, pero un poco más arriba. Esto haría caer a Bitcoin bastante, perder niveles importantes, ya que además estamos viendo que, pues estos techos, tienen una especie de saturación, divergencia leve, pero bajista, y en gráfico de una semana, pues se ve más claramente, la divergencia bajista. Así que cuidadito, que no tengo todas conmigo, de que esto simplemente, no sea un rebote, para seguir cayendo. Porque el hecho de haber perdido ayer, pues estos puntos importantes, no es algo que podamos dejar pasar. Vale chicos. El oro lateraliza máximos, por eso no lo actualizo mucho, últimamente en estos vídeos, creo que no es del todo importante, ya que está en máximos históricos, bajando, subiendo, lateralizando. La plata, mejor que el oro, la verdad, porque subió en este mini rally, bastante las últimas semanas, puede ser una contracción de la oferta, puede ser una mayor demanda. Por ejemplo, el platino, seguimos también, ha roto hacia arriba, estos techos que teníamos dibujados, hace bastante tiempo, la verdad, es que el análisis que tenemos dibujado, se quedó un poco anticuado, y lo bueno, es que parece que ha roto, esta zona de doble suelo, se apoya ahora en ella, y para mí son puntos posiblemente de compra, y en el caso del cobre, que estaba hace dos semanitas en máximos históricos, parece que ahora corrige un poco, y fijaos que estamos viendo ahora, una línea de tendencia, la cual podría llegar, para tomarla y rebotar, en este máximo de por aquí, de la zona de 4,68, que está ya bastante cerca. Y por cierto, también quería traeros a Alibaba, porque después de haber roto, una línea de tendencia, que viene desde hace cuatro años, de 2020, literalmente de mayo, vemos que todo este suelo, que había roto, ahora está actuando, bajo mi punto de vista, como soporte. Es decir, la zona de los 77, 78, que aquí fue un order block, máximo, 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 apoyo, y creo que ahora puede resultar también, otro apoyo. Así que, de momento, estoy hacia arriba, alcista en Alibaba, y el resto de acciones de China, después de que estuvieran en la mierda, hace muchísimo tiempo. Y no te vayas, antes déjame decirte, que mañana, último vídeo, a ver cómo acaba esto de Bitcoin, y por supuesto, dame un like, que me ayuda muchísimo, de verdad, muchísimo. Suscríbete, y nos vemos mañana, con último vídeo, el sábado, con el resultado del sorteo, al cual puedes acceder en Telegram, para ver los resultados, me refiero, y el domingo, en un directo. Así que, actividad todos los días. Chicos, muchísimas gracias, sé que el 99% de los que estáis viendo esto, estáis de acuerdo conmigo, o no, estáis de acuerdo con mis análisis, o no estáis de acuerdo, sois respetuosos, y os gusta ver mi contenido, y por eso estáis aquí, y os lo agradezco. Así que, un abrazo y un besazo para todos vosotros, y nos vemos chicos, un abrazo, chao.